Hola amigos, soy Yerox39 y en esta ocasión una vez más os traigo un programa novedoso aunque aquí la versión viene que es del 2012, pero acaba de ser liberado como alfa, antes era una beta se llama Fotofiltre, LX, y no es nada más que lo que dice de sí mismo que es un simple pero poderoso editor de imagen la verdad que teniendo GIMP no nos hace falta ningún editor de imagen, pero bueno yo os lo enseño como novedad la característica que singulariza este programa es que se descarga con facilidad mediante un paquete dev en la 12.04, en la 12.10 y yo me lo he descargado en la 13.04 pero la peculiaridad es que hay que ejecutarlo desde el terminal poniendo simplemente el nombre Fotofiltre-LX voy a ejecutar un momento ah, no me funciona el atajo simplemente quería ejecutar Screen Key para que veáis lo que escribo vamos a ver Screen Key Foto Foto Filtre LX este es el programa eso es lo que quería hacer con tanto rollo bueno, yo he abierto un wallpaper como ejemplo admite formatos voy a ver los formatos que admite png, jpg, bmp, bmp, tga y gif esos son los formatos que admite luego tiene muchas opciones de edición esto para abrir, para guardar, imprimir admite imágenes del escáner undo, redo, para adelante, para atrás modo RGB index mode transparencia también trabaja con transparencias tamaño de la imagen esto es como el escalar en GIMP canvas canvas y c tamaño de miniaturas esto es para mostrar la selección herramienta de texto que que regule el brillo automáticamente las preferencias en las que solo se puede yo solo he visto que se pueda modificar maximizar al inicio auto niveles auto contraste brillo más brillo menos mayor contraste menor contraste ya veis como se la gasta el programita con una sola vez que le he dado voy a retroceder porque me ha dejado el wallpaper fino pues no 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 me lo quita pues sí que es potente el editor le da una vez a la tecla y y me la ha destrozado no pasa nada porque no se guarde y ya está pero vamos me la ha dejado fina y esto que es el contraste pues me la ha contrastado bien sí señor esto no edita esto machaca está la gama de colores en blanco y negro en tono sepia ya la foto ni se ve le voy a dar luminosidad pero vamos se supone que dándole aquí hacia atrás nos tendría que retomar la imagen pero no dus reduction la verdad no sé lo que es soften estos son efectos duplicar sharp en triángulo reinforce esto es para hacer degradados esto es de para ajustar el tamaño horizontal y vertical y esto para rotar y aquí están las herramientas de selección de muestra de color de selección automática para hacer una línea para pintar un marco spray pine brush que es brocha otra brocha más gorda estampado estampado y blur que es distorsión como marca de agua con esta herramienta lo que pasa que la foto se nos ha ido tanto pues este es el programa foto filtro lx amigos si queréis tener uno más un editor de imagen más pues os lo podréis descargar desde el enlace que os voy a dejar yo voy a abrir otro wallpaper en este caso lo voy a seleccionar a ver desde el botón derecho lo puedo aquí hago una selección y la selección la puedo cortar eso recortar lo que veo que aquí no hay marcha atrás una vez que se edita no te puedes equivocar esto no es GIMP así que el programa es ligerito pero hay que tener cuidado con él porque te puede hacer una pifia en la fotografía se puede la imagen editada se puede establecer como wallpaper o exportar como icono tenemos aquí todas las opciones pero en texto la información sobre y la página web que creo recordar bueno la tenía ya abierta que es alemana creo a ver es un proyecto de linux linux symphony lotus symphony package contact vamos a ver de donde viene este programa no pone el país uniter kingdom es inglés tiene un blog un forum esta es la página principal tiene opciones de instalación no solo para Ubuntu sino para tiene un paquete tal gz para cualquier distribución pero luego viene los paquetes dev para Ubuntu 1204 y 12.010 por eso os digo que es bastante reciente aquí vienen las características viene en inglés y este es el más reciente aunque hay versión para 64 bits y esta es la alfa del 31 del 12 del 2012 pues yo creo que esto ya está visto un programa más para la colección para quien quiera tenerlo claro como os digo hay que abrirlo desde el terminal y no tiene más que destacar un saludo y hasta el próximo vídeo amigos